Me gusta decirte cosas bellas, saber que te agrada mi alma de amor llena. Me alegro con solo recordarte, mi mente no puede olvidarte. Eres la alegría en mi tristeza, me motiva ver tanta elocuencia. Tu mirada la tengo guardada, tu sonrisa anida en mi morada. En tu encanto, preso he quedado, por lo que me has dado. Haces que me quede a ti pegado, por todo lo que me has brindado. En tu encanto, preso he quedado, por lo que me has dado. Haces que me quede a ti pegado, por todo lo que me has brindado. Te siento en el aire que respiro, hasta en los poemas que escribo. Haces que me quede a ti pegado, por todo lo que me has brindado. En tu encanto, preso he quedado, por lo que me has dado. Haces que me quede a ti pegado, por todo lo que me has brindado. Haces que me quede a ti pegado, por todo lo que me has brindado. Haces que me quede a ti pegado, por todo lo que me has brindado. En tu encanto, preso he quedado, por lo que me has dado.